Hola, buenas tardes. Me encuentro en Posadas, en la provincia de Córdoba, en la finca de un cliente, en la vega del Guadalquivir. Suelo aluvial, terraza del Guadalquivir, suelo principalmente limoso. La finca es ecológica, pero me parece que no saco fincas ecológicas, esta finca está bajo manejo en ecológica. El marco es un 5 por 6,5 aproximadamente. Y se trata de oliva hojiblanco que se intenta o bien para verde o bien para aceite temprano. Una parte para verde y otra parte para aceite temprano. Esta variedad, el hojiblanco, tiene doble actitud, como veis, y veis el calibre que puede coger. Tiene la finca, tiene el río de apoyo. Una aceituna que tiene bastante calibre, tiene rendimiento un poquito bajo en el tapesto, pero en fin. La finca, el año pasado, estuve aquí con los dueños, echándole una manilla, unos conseguillos en poda. Tenía los olivos varios brazos en la cruz, pues ya se quedaron en tres brazos casi todos. O sea, están, digamos, en la cruz perfectos. Y este año, pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Hay que tocarlo un poquito otra vez. Veis, este está sin recolectar, entonces se han dejado para aceite temprano. Veis, esta variedad es muy diferente al picuar en el hábito de comportamiento y a la arbitina. Es una variedad que no se pone espesa, digamos todo lo natural, que la variedad no se ponga espesa. Y que echa aceituna en el chupón. Veis, como están los chupones cargados. Son chupones finos, digamos, poco ramificados, poco espesos, que tienden a cargar. Y como veis, lo que tiene esta variedad mucho es acroncharse. Ahora me da cuenta, esta está partida. Como la aceituna coge mucho peso, si los chupones, muy derechos, no están arropados por otras ramas, tienden a partirse. Por lo tanto, la poda del ojiblanco difiere bastante del picual. Como no es espesa, el chupón entra rápido en producción y el chupón tiende a partirse, no es conveniente hacer huecos grandes. Digamos huecos grandes la copa, sino huecos más estrechitos. Pues vamos a ver algunos que hemos hecho, o sea que hemos hecho entre los dos hace un ratillo, y algunos sin podar y vemos lo que habría que hacer. Pues vamos por aquí, también importante, ahora vamos a ver, esto está sin coger, veis los abiertos que están, por el propio peso de la aceituna las ramas están abiertas, por el propio peso. Veis el propio peso y los chupones como están cargados. Y ahora estas dos filas, veis, imaginaros que hay un diferente que está en poda o sin poda, estas dos filas. Veis como está otra vez erguida la rama, al soltar el peso de la aceituna la rama se pone otra vez derecha. Estos los he tocado ya, digamos, siguen muy poquitos, veis el ramo que hay en el suelo, una limpia. Digamos aquí corte de vida importa, por supuesto, corte de renovación, aquí tardaría años en hacerse y sería simplemente una limpia. Por ejemplo, vamos a ver este por ejemplo que se ha hecho aquí. Aquí la cruz está muy baja, yo me quiero traer aquí la cruz, esta rama me estaba muy junta de la futura cruz, castigo aquí, esta parte ensancha, de aquí brotará, y ya iré yo sacando de aquí y el día de mañana me llevaré esta de aquí, me sacaré de aquí y me llevaré aquí. Eso es muchos años. Siempre la poda un proceso de muchos años, nunca es un proceso que tiene un final concreto. Este olivo tiene las tres ramas más o menos bien repartidas. Yo digo que los muchachos, los dueños el año pasado le dieron a ellos y las cruces las dejaron perfectas. Por lo tanto, en este piso que es la cruz no hay que hacer nada. Ahora, nos subimos un poquito, aquí había otra rama junta, que quita hasta de aquí, y luego siempre definir ramas, como dice mi amigo Rodolfo. Entre rama y rama, limpio, entre rama y rama limpio. Y chupones arriba, pues a lo mejor alguna más se puede quitar. Pero de todas formas, esos chupones el año que viene con el preso de Asitona abrirán, y si lo dejo muy claro, el olivo se queda muy desfaliado y se suele incluso parar. O sea, si le hace una poda muy drástica, el olivo y blanco, como tiene poca hoja, se queda parado. O sea, todas las variedades tenemos que tenerlas ricas en el hoja, o sea, un árbol tiene que estar rico o no. Variedades poco espesas, como el olivo y blanco, si le damos demasiado, se queda mucho palo, poca hoja y se queda un poquillo parado. Vamos. Este, por ejemplo, otro que se ha hecho, veis, tenía cuatro brazos, los dueños quitaron este brazo de aquí, se quedó perfecto. Pues ahora este que estaba aquí, como metió fuera, pues se ha quitado y ahora ya el olivo me va a cerrar por aquí. Y luego, digamos, se va, ya se queda olivo. O sea, queda esta rama un poquito horizontal porque se está cogiendo la finca solo con peina, o sea, con palmeta, con orca, según le digan. No está entrando el vibro, porque en recolecciones tempranas el vibro descorteza mucho y la maquinita de gancho descorteza mucho. Y la verdad que han salido, me comenta el dueño, que en kilos, cogiendo con peina, con una gente muy buena, han salido mejor de kilos que con el vibro. Y no han dañado en absoluto la oliva. Y como están tratados de cobre y están, digamos, que no están tampoco muy húmedos, no creo que desarrolle verrugas. Y vamos a hacer algunos, pues, por decir como muestro, que luego comentan que no grabo. Vamos a ver. Este olivo tiene tres brazos. Uno, dos, tres. Está bien, digamos. Necesitamos siempre que las ramas salgan de forma radial. O sea, las ramas, si vais aquí, más o menos están equilibradas, de grosor, o sea, tienen un grosor similar, un ángulo con la vértica similar, una separación más o menos similar. Por lo tanto, vamos a intentar separar ramas y quitar alguna rama que esté muy junto de la otra. Aquí tengo yo bastante espacio, por lo tanto, o sea, digamos, este es el ángulo más amplio que tiene la copa. Aquí no es conveniente tocar mucho. Aquí, en cambio, si veis, una, dos, tres. Por allí en medio ya hay más espesura. Esta rama de vida, a mí me interesa que vaya para allá. Por lo tanto, ya me está diciendo que esta rama aquí, regular. Y luego, esta rama, necesito, digamos, que su sitio sea para allá. Por lo tanto, esta sería buena y esta sería regular. Pues vamos a ver, vamos a hacer como un juicio que podríamos quitar que se quede el olivo compensado. Si quito esta, se me queda la rama muy gruesa y esta colita fina se queda el olivo muy descompensado, no le cae bien. En cambio, si quito esta, pues la verdad que ese hueco está cubierto en poco. Pues yo creo que entonces, como corte gordo, nos interesa quitar esta y luego limpiamos. Pues vamos a proceder, a ver si arranco la primera, que a los torpes nos cuesta. Como yo veo la poda, dice siempre, un corte gordo o dos, o sea, un corte grueso. Y ahora ya digamos, iríamos a la limpia. La limpia es, quitar bajeras, bajeras que no le dé la luz, ramas que se metan de un puerto, o sea, de una rama a la otra y algún chupón muy derecho. Pues entonces, aquí ya está todo limpio. Vamos a cambiarnos de sitio. Nos venimos aquí y hemos dicho que esta rama no nos gusta, que es de muerte. Porque alguno diría, quito esta que está aquí vertical, pero yo la que quiero de muerte es esta, o sea, yo la que quiero quitar es esta. Por lo tanto, esta no la quito, porque lo que quiero es lo antes posible quitar esta. Y entonces, esta me ocupe de su sitio. Siempre en la poda hay que pensar a futuro, pensar en la poda de este año, del siguiente y del otro. Nunca decir esto estorba. No, siempre, de abajo para arriba y cortándose. Bueno, entonces, voy a castigar esta para ir dando prioridad a esta. Esta la ha castigado, va a seguir perfectamente productiva. Y ahora, esta parte va a ensanchar y va a ocupar su espacio. Pues vamos a seguir con la limpieza. Vale, esta rama se enfriada y ahí arriba hay mucha medera, está bastante vigorosa, pues se podría quitar algo. Algo para intentar, digamos, aclarar. Ya os digo que en el ojiblanco, si quitamos mucho, se queda muy desfoliado y los chupones se rompen. Así que si, por ejemplo, yo digo, sería picual, yo quitaba esta. Pero a ojiblanco, me voy a subir un poquito más para arriba y en la siguiente poda sí me la llevo aquí. Y yo lo dejaba como se ha quedado. Aunque está en la rama muy derecha, muy alta, se llega todavía, se abrirán después. Y en sucesivas podas se vemos, dice, oye, pues ya no llega, que se vea que se queda mucha cituna arriba porque no llegaban los muchachos con las peinas, con las varas. Pues ya se descopa o alguna cosa así, pero de momento se está llegando. Como veis, el árbol se queda exactamente igual de grande, simplemente que con menos densidad. Y el ramón, pues prácticamente el mismo que había. Este tipo de podas que son limpias, que no son podas de rama gorda, sí generalmente se pueden hacer todos los años. En cambio, si yo imaginaba, os ponía un ejemplo, que quito o aquí o aquí, os ponía un ejemplo, son cortas muy drásticas y esos cortes el olivo tarda un par de años en cerrarlos. Por lo tanto, cuando se hace corta fuerte, digamos que se quitan bastantes ramajes, si son podas que se hace el año sí o año no. Pero estas podas ligeras son aconsejables hacerlas todos los años. Pues bien, esta finca es tan ecológico. Como veis, para mí lo de ser ecológico convencional no es un factor como para tener en cuenta a la hora del manejo, porque las leyes que rigen el oliva son las mismas, ser ecológico convencional. El volumen de copas forestarias, podas, manejo suelo, recolección, nutrición y sanidad. Exactamente lo mismo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes.